Amigos, bienvenidos, soy Alejandro Chan y esto es RSE TV. Hoy contamos con la presencia de Henri Levinveniou, el exgerente general de la Asociación Perú 2021. Bienvenido, Henri. Muchas gracias, Alejandro. Siempre es un gusto conversar contigo. Tiempo que no lo veíamos. Así es. Hoy estamos, la Asociación Perú 2021 está convocando nuevamente a inscribirse para obtener el distintivo de Empresas Socialmente Responsables, el distintivo más importante en el país en este aspecto. Así es. Mira, el distintivo ya tiene cuatro ediciones en el Perú. El distintivo es una herramienta que fue ideada en México hace unos 12 años. y Perú 2021 es un socio estratégico de CEMEFI, que es el organismo que desarrolla esta plataforma. El distintivo es una plataforma que le permite a las empresas manifestar públicamente el estado en que se encuentran en cuatro áreas. En el área de los accionistas, es decir, en el área de ética y transparencia. En el área de colaboradores, cómo están trabajando con sus colaboradores, si existen líneas de carrera, si hay satisfacción de trabajar con la empresa. En el tercero es el tipo de trabajo que se hace con la comunidad. Y finalmente, el trabajo que se hace con el ambiente. ¿Por qué una empresa peruana debe tener este distintivo? Mira, el distintivo, como te comentaba, es una forma pública de decir lo que estoy haciendo. El distintivo tiene 120 preguntas, 30 en cada una de estas cuatro áreas que te he mencionado. Y por cada pregunta lo que hay que contestar es si tengo una política, si tengo procedimientos, si tengo evidencias de acción de que es lo que estoy diciendo y finalmente si lo estoy reportando. Si una empresa, pongamos un ejemplo, tiene políticas de no contratación de mano de oro infantil, tiene procedimientos para no contratar mano de oro infantil, tiene evidencia de que toda la gente que trabaja con ellos son mayores de edad y lo reportan, y supongamos que por esas casualidades de la vida alguien haya hecho un DNI fraudulento y este chico sea en realidad un menor de edad, la empresa frente a la sociedad puede demostrar que ha estado teniendo sus políticas y sus procesos de acuerdo a lo que dice la ley. Entonces le permite a la empresa poder contestarle a la sociedad y la sociedad darse cuenta que efectivamente esa empresa es una empresa que es socialmente responsable. Este año en la entrega del distintivo que se realizó en abril, me dio placer, me dio mucho gusto encontrar seis pymes, las pequeñas empresas que han decidido contar con este distintivo. ¿Cómo se están comportando las pymes en este aspecto para obtener y por qué pymes están accediendo al distintivo? Mira Alejandro, qué buena pregunta. Yo te comentaba que para las empresas grandes hay 120 preguntas y para las empresas chicas son 60 preguntas. Es un cuestionario totalmente diferente. Y muchas pymes piensan que este tipo de temas de la responsabilidad social es solamente para las empresas grandes. Pero recordemos que en el Perú el 97% de las empresas son pymes. Por lo tanto, hemos desarrollado un cuestionario especial para pymes. Y es cierto que les cuesta un poco más de trabajo a las pymes responderlo, ¿verdad? Porque en una pyme no tenemos la cantidad de gente que se necesita para buscar las evidencias, para hacer los reportes. Sin embargo, al mismo tiempo, para una pyme también es más fácil. Porque con 10 personas, 15 personas, 20 personas en una pyme es muy fácil darnos cuenta... Y desarrolla política. Exactamente. Entonces, la invitación es a todas las pymes. Esto no es difícil. Nosotros tenemos una... En estos cuatro años, ¿cuántas pymes ya tienen el distintivo? Aparte de las seis. No, solamente tengo seis ahorita y se están presentando nuevamente. Acuérdate que el distintivo se tiene que renovar año a año. Así es. ¿Por qué se tiene que renovar año a año? Porque las empresas, tanto grandes como pequeñas, contestan un cuestionario y siempre va a haber una empresa que obtenga el puntaje más alto. ¿Ok? Se le da el distintivo a todas aquellas empresas que obtienen entre el 75% y el 100% este puntaje más alto. Al año siguiente, al presentarse nuevamente las empresas, van mejorando los recorridos y entonces esta valla se va incrementando año a año. Al cabo del sexto año cambiamos el cuestionario para que sea totalmente nuevo, fresco, porque si no sería injusto, porque el que hace seis años dice es el mismo cuestionario y sería muy sencillo de responder. Entonces, mi invitación es a todas las pymes. Esto no es nada difícil. Esto no es nada del otro mundo. Estamos hablando de cosas simples, naturales, que toda empresa pyme puede estar contestando. Y yo sí creo que finalmente frente a la sociedad es una cara inteligente y decir, mira, esto soy yo, ¿no es cierto? Esto es como he contestado y no tienes idea la cantidad de gente que nos escribe una vez que las empresas obtienen el distintivo, unas hablándonos a favor y otras en contra. Para analizar un poco la coyuntura, en los últimos dos, tres años, Perú atraviesa una dificultad económica debido a los precios de los metales, la baja del precio de los minerales, de los combustibles y la crisis económica internacional. ¿Esto ha generado que grandes empresas hayan reducido, cómo ves tú, sus presupuestos de responsabilidad social? Sí, indudablemente. Mira, yo estoy liderando Perú de 2021 hace unos 11 o 12 años y esta es la segunda crisis que realmente nos toca vivir. Indudablemente las empresas han reducido sus presupuestos. Recordemos una cosa, no hay una sola universidad en el Perú que saque a chicos con temas de responsabilidad social. Recién estamos empezando los primeros diplomados, no existen las maestrías. Por lo tanto, los ejecutivos, los CEOs que manejan las empresas es gente que tiene de corazón el tema de la responsabilidad social. Los ejecutivos que están liderando las empresas son ejecutivos que tenían bajo el parámetro de que la razón de ser de las empresas eran las utilidades. Hoy día eso está cambiando. Entonces, indudablemente no tenemos tanta gente en las empresas, pero yo sí te puedo decir cuáles son las empresas que realmente manejan los temas de responsabilidad social. Y cuando la gente me hace esa pregunta, yo le digo, primero mírame la edad del gerente general. Si es un gerente general joven, los jóvenes tienen en su ADN los temas sociales y ambientales. Muy cierto. Ok, entonces, sin embargo, para el grande ha venido realizando negocios de una manera y es más difícil hacerle ese cambio del chip. Ahora, eso no quiere decir que todos los grandes no lo hagan y que todos los jóvenes buscan más rentabilidad para su empresa. Así es. Pero definitivamente había una evolución, un crecimiento sostenido de las políticas de responsabilidad social corporativa en las grandes empresas en el país. Eso es indudable. Había una evolución notable. Así es. ¿Cómo las ves en las medianas? ¿Cómo las ves en las pymes? Yo lo veo todavía un poco más difícil. O sea, uno, Perú acaba de firmar el 8 de diciembre para convertirse en un país de la OCDE y uno de los tres principales puntos que está pidiendo el Perú es cómo hacer para formalizarnos las pymes. Porque hablábamos de que el 97% de las empresas peruanas son pymes, pero el 70% es informal. Entonces, el primer trabajo que tendríamos que hacer es entrar a la formalización, porque la formalización habla de ética, habla de buen trato a los colaboradores. Formalizar es pagarles todos los beneficios de ley. Entonces, lo primero que tenemos que trabajar es en los temas de formalización. Nosotros en Perú 2021 creemos que lo que tenemos que empezar a trabajar es con la cadena de valor. Tomar a la empresa grande, ver quiénes son sus proveedores y quiénes son sus distribuidores y empezar a trabajar con ellos. Ahora, ¿quién va a ser el cambio? El cambio lo va a ser la juventud. Hoy día, Alejandro, no hay un solo empresario que te diga, no creo en la responsabilidad social. Frente hace 10 años que te preguntaban qué es. Y hoy día los jóvenes tienen una mentalidad totalmente diferente. O sea, los chicos, hoy día, hay tres generaciones que están trabajando en las empresas. La generación de mi edad pensaba que había que trabajar en una o dos empresas. Después vienen los muchachos entre 35 y 50 que pensaban que había que ser un trabajador hasta las 10 de la noche, los workaholics. Hoy día tenemos chicos de 20 a 35 años que están buscando otras cosas, que buscan calidad de vida. Son chicos que dicen, yo no me voy a mover una hora y media desde mi casa a la oficina para irme a trabajar. O sea, los parámetros van cambiando y estamos hablando de calidad de vida. Y la responsabilidad social te permite tener una calidad de vida superior, porque a la larga lo que estamos buscando nosotros es la sostenibilidad. ¿Y qué cosa es la sostenibilidad? Tú ganas, yo gano, la empresa gana, la sociedad gana. ¿Cómo calificarías en los últimos años la labor del Estado en cuanto a incluso social, la responsabilidad social? ¿Crees que ha habido una evolución? Mira, yo creo que hay algunos ministerios que realmente han evolucionado. Creo que el trabajo de Manuel Pulgar Vidal en el Ministerio del Ambiente y la COP20 que tuvimos el año pasado fue extraordinaria. Sin embargo, te pongo un ejemplo. El Ministerio del Ambiente está desarrollando las contribuciones nacionales para reducir la huella de carbono del Perú y alienta los automóviles eléctricos. El Ministerio de Economía le pone un impuesto altísimo que no lo puedes traer. Entonces, hay organizaciones, ministerios que trabajan. Son descoordinaciones. Hay una descoordinación total. Y de esas tengo muchísimos ejemplos. En el sector salud hemos avanzado. En el sector salud hemos avanzado. En el sector salud hemos avanzado. Es una maravilla. Sí, claro. Tienes el Ministerio de la Mujer. También es un trabajo espectacular el que se está haciendo. Sin embargo, seguimos. ¿Cómo hacer que los próximos gobiernos continúen esa senda de trabajo? En inclusión social, en salud, en educación. ¿Cómo hacemos para que se mantenga una línea? Mira, Alejandro, yo creo una cosa. Cada vez hay más jóvenes que quieren trabajar con el Estado. Cuando tú ves a los ministerios, tú tienes gente que viene de universidades, que son bien preparadas. Y eso es lo que necesitamos. O sea, chicos preparados. Porque una de las grandes quejas de los empresarios eran que yo no tengo una contraparte en el Estado. Entonces, lo que se tiene que hacer es que tenemos una organización como el CEPLAN, el Centro de Planeamiento Estratégico, que nos está poniendo un norte. Hemos firmado el ser un país de primer mundo, del OCDE. Entonces, creo que tenemos que tener una ruta. Creo que tenemos que acercarnos a empresas con el sector público. Nosotros en Perú 2021 lo que estamos tratando de hacer es, oye, ¿por qué en lugar de hacer eventos en sitios privados, empecemos a hacer eventos en ministerios? Entonces, voy a llevar a los empresarios al ministerio y voy a tener esa posibilidad de empezar conversaciones. Nosotros estamos trabajando ahora lo que llamamos proyectos asociativos. Es decir, juntamos empresas, sociedad, academia, sector público para pensar qué es lo que podemos desarrollar. Y ahí es donde el distintivo termina de ayudar a la gente, ¿verdad? Porque yo te voy a pedir, no solamente políticas y procedimientos, sino dame una evidencia de acción que estás trabajando tú con el sector público. Henry, nos gana el tiempo. Te dejo las cámaras para que invites a las empresas a inscribirse y participar y para obtener este distintivo de Empresas Socialmente Responsables. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, invito a todas las empresas grandes, medianas y pequeñas a que se inscriban en el distintivo Empresas Socialmente Responsables. Si ustedes no lo obtienen la primera vez, la segunda vez es totalmente gratuito. Para mayor información, www.peru2021.org y con gusto estaremos atendiendo todas sus consultas. Muchas gracias, Alejandro. Henry, la bienvenida ha estado con nosotros en RSTV y esperamos tenerlo muy pronto aquí. Ya regresamos.